A la sombra generada por los seres de Aguaramón nos vimos cuando pasamos pintando a su hermosa amada la fiebre politromana de la tarde caraqueña me dijo en parma risueña lo que siempre sospeché los amores se cabré con la montaña javileña los amores se cabré con la montaña javileña con dulzura impresionista sin buscar la vanagloria Manuel vive en la memoria de su pincel paisajista el ávila lo conquista pretendiendo ser su dueña y el pintor mismo se empeña en divulgar lo que se los amores se cabré con la montaña javileña los amores se cabré con la montaña javileña desnudando el corazón de la montaña de flores le cuenta de sus amores al amigo reverón quien sufre de una pasión de una pasión ribereña y mientras el pintor sueña en décima cantar los amores se cabré con la montaña javileña los amores se cabré con la montaña javileña la belleza creadora hizo el amor más intenso pero con tristeza pienso que llegó la mala hora cuando una mano pintora dejó de hacer su reseña y en la tarde javileña por siempre recordaré los amores se cabré con la montaña javileña 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 Allá en las faldas del Ávila, allá donde yo nací vive una linda trigueña que adoro con frenecí era una tarde de mayo en que prendado quedé de aquella linda trigueña de quien yo me enamoré trigueña de mis amores, evocación de mi cantar como te envidian las flores cuando te miran pasar trigueña de mis amores, del Ávila tú eres sultana porque tienes la gentileza de mi tierra venezolana Allá en las faldas del Ávila, allá donde yo nací vive una linda trigueña que adoro con frenecí era una tarde de mayo en que prendado quedé de aquella linda trigueña de quien yo me enamoré trigueña de mis amores, evocación de mi cantar como te envidian las flores cuando te miran pasar trigueña de mis amores, del Ávila tú eres sultana porque tienes la gentileza de mi tierra venezolana porque tienes la gentileza de mi tierra venezolana Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuadro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos no envío el vuelo ni el nido al corfear soy como el viento en la miel siento el Caribe como a una mujer soy así que voy a ser soy desierto, selva, nieve y coltado y al andar dejo una estela del rumor del llano en una canción que me desvela la mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela con la piel tostada como una flor de Venezuela con tu paisaje y mis sueños me iré por esos mundos de Dios y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino entre tus playas quedó mi niñez vendida al viento y al sol y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción de los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela y decir los hijos que sembrarán nuevas estrellas y si un día tengo que naufragar y el tipón rompe mis velas enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela y si un día tengo que naufragar el tipón rompe mis velas enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela villas en Venezuela si la rel हore era mi patria querida que lo aliberto Simón Bolívar si la rel citizens será mi patria querida que lo aliberto Simón Bolívar Vamos Que la benedad de la mi patria querida, que la libertad y hermanos fuertimos solitos. Que la benedad de la mi patria querida, que la libertad y hermanos fuertimos solitos. Gracias a la providencia, que vivimos los venezolanos, llenos de ser hermanos, para nuestra independencia. Gracias a la providencia, que vivimos los venezolanos, llenos de ser hermanos, para nuestra independencia. La benedad de la mi patria querida, que la libertad y hermanos fuertimos solitos. La benedad de la mi patria querida, que la libertad y hermanos fuertimos solitos. Cuando Bolívar nació, Venezuela pegó un grito. Diciendo que había nacido, un segundo Jesucristo. Cuando Bolívar nació, Venezuela pegó un grito. Diciendo que había nacido, un segundo Jesucristo. La benedad de la mi patria querida, que la libertad y hermanos fuertimos solitos. La benedad de la mi patria querida, que la libertad y hermanos fuertimos solitos. La benedad de la mi patria querida, que la libertad y hermanos fuertimos solitos. La benedad de la mi patria querida, que la libertad y hermanos fuertimos solitos. La benedad de la mi patria querida, que la libertad y hermanos fuertimos solitos. La benedad de la mi patria querida, que la libertad y hermanos fuertimos solitos. La benedad de la mi patria querida, que la libertad y hermanos fuertimos solitos. La benedad de la mi patria querida, que la libertad y hermanos fuertimos solitos. La benedad de la mi patria querida, que la libertad y hermanos fuertimos solitos. La benedad de la mi patria querida, que la libertad y hermanos fuertimos solitos. La libertad y hermanos fuertimos solitos. Gracias por ver el video.